hola a todos y bienvenidos al capítulo de hoy de pokemon edición rocket aquí sobre mi cabeza está el vínculo para el capítulo anterior no olviden suscribirse ahí abajo y dejar un me gusta bueno la vez anterior vimos que entró red y pues va a destruir los planes del equipo rocket que invadimos aquí fui promovido a un administrador rocket pero lo busqué y no hay nada que pueda yo hacer adentro así que lo único que me queda por hacer es contestar al llamado de bill que me llamó aquí a la isla canela para una reunión secreta a ver qué nos va a decir ahí está roguero vamos no hay tiempo que perder están esperando adentro la sala de pruebas está ahí a la derecha vamos rápido no se preocupe por los investigadores presumidos no muerden oh es blaine es señor fuji también y bill no que está haciendo este criminal aquí bill no puedes hablar en serio sabes lo que me hizo este rocket silencio fuji si roguero robó dulces de uno de tus huérfanos estoy seguro de que lo siente el proyecto que estamos a punto de realizar es mucho más grande que tus venganzas personales no entiendes ahora entonces todos deberíamos estar listos toma asiento roguero y pongámonos manos a la obra escuchen parece que el único prototipo de la master ball está a punto de caer en manos de giovanni me habría ahorrado muchos problemas consiguiéndola yo mismo pero que así sea eché un buen vistazo a los planos terminados y los memoricé si no podemos conseguir ese prototipo de la master ball sólo haremos la nuestra esta breve ventana de tiempo antes de que la master ball esté disponible públicamente es nuestra única oportunidad para capturar a uno de los pokémones más poderosos que existe no voy a dejar que se desperdicie así que de eso se trata verdad por eso nos trajiste aquí otra expedición de ojos azules para capturar a mewtwo eso es ridículo nunca funcionará él está en lo cierto sabes recuerdas la composición genética de mewtwo lo diseñamos con inmunidad contra los mecanismos de captura en estándares de pokeball no viejos tontos no estoy hablando de mewtwo deja que lance y giovanni corran en círculos alrededor de esa bestia todo lo que quieran parece que lo disfrutan no lo ven gente con esta master ball nos permitirá atar uno de nuestros cabos sueltos más grandes de una vez por todas de quienes estarán hablando de mí estarán hablando de mí pero bill seguro que no te refieres a sí entonces escúchame en 346 minutos más tarde aquí es donde entras tu rogaru odio pedir favores a la gente pero tengo que hacerlo te prometo que haré que valga la pena ok me regalarás algo bastante útil supongo lo que necesito de ti es simple realmente número uno en lo profundo del bosque verde plantea una rara de bonguri de yoto al menos uno de ellas ya debería haber brotado ve arrancarla y trae la bonguri aquí segundo y más importante necesito acceso a la tecnología silph pirateada de sus científicos rockets saquea el laboratorio del piso principal de la cuartel general en azulona tengo información de que su gente ha hecho réplicas del último chip de procesamiento del pokeball de alta gama de silph agarra uno y traerlo a nosotros tan pronto como sea posible ahora señores a trabajar bueno tenemos que robar algo de los rockets y cortar una valla extraña no debería ser muy problemático ciudad verde aquí está vamos este policía con su jinx sigue ahí creo que son amantes o aquí está no 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 este niño me la quiere robar es el hijo de giovanni silver hey tú eres ese matón que dijo mi padre antes no le dedica todo su tiempo a su pequeña pandilla y ahora todo se está cayendo a pedazos número uno en el mundo y ni siquiera puede defenderse de las cosas más pequeñas que broma y ahora todavía no escuchaste verdad bueno no dejes que te estrope las malas noticias al hablar con él supongo que acabó la misión anterior y red ya destruyó los planes de giovanni y robó la master ball es un árbol de apricorn ok arrancó apricorn púrpura genial o no es es el busca personas emitió un sonido mejor informe al cuartel general en azulona puedo volar aquí si puedo o no algo malo algo malo sucedió aparte de que me van a dar noticias malas que después de que me fui de ahí entró red y venció a giovanni por segunda vez aparte de eso tengo que robar y aquí está giovanni ustedes montón de incompetentes tontos que jiratina se los lleve a todos esto este niño acabó con cada uno de nosotros encontró un camino a la habitación del presidente y huyó con el prototipo de la master ball frente a sus propios ojos damas caballeros que tienen que decir por ustedes mismos que una humillación pública de esta escala alguien puede volver a ver al equipo rocket de la misma manera díganme estúpidos ustedes son la pandilla más fuerte de mafiosos de toda esta región o son un montón de niñas somos los gangsters más fuertes de canto dice ronnie el inútil eso es lo que somos le mostraremos a ese niño la próxima vez que lo veamos puedes apostarlo silencio tú tú inútil cabeza hueca huevo podrido te he dado tantas advertencias más de las que mereces soldado y aún así pareces incesante en tu incompetencia para tomar una llave que ni siquiera era tuya y de ahí tirarla justo enfrente del niño que podría arruinar todos nuestros planes imbécil estúpido si no fuera por ti ese pequeño inútil nunca pudo haber llegado nosotros y la bola maestra o habría estado en mi mano justo ahora entiendes no jefe no no fue así usted ve suficiente eso es suficiente ya he tenido suficiente lo van a matar por fin nido king prepárate para atacar déjanos déjanos tu basura inútil no vales ni siquiera la r que está impresa en tu pecho si alguna vez vuelvo a ver tu rostro lo haré polvo grábate mis palabras lo haré fuera gracias siempre la cagaba arruinó tantas misiones jajaja jajajaja sin importar niños niñas porque una cosa es segura este tipo red se ha metido con nosotros por la última vez escuchenme moveremos la base del equipo rocket al gimnasio de veridian evacuen este evacuen este edificio inmediatamente admins ejecutivos esto significa que la siguiente vez que su comunicador rocket suene se van a reportar al gimnasio de veridian cuando el niño vaya a buscar su última medalla ahí estaremos todos y por dios tendremos nuestra venganza lo vamos a matar entre todos suena bien les quedó claro ahora muévanse equipo rocket tengo que robar ahí está aquí no esto no es oye manos afuera yo lo vi primero es un ladrón entró aquí ah me maté yo solo y esa batalla no fue nada difícil pero hey soy un ejecutivo rocket claro que tengo que ser fuerte le queda otro pokemon bueno súper efectivo y qué es lo que iba a robar supongo es lo que yo necesito bien bien entonces tómalo señor tipo duro si te voy a robar te robaré tu te robaré tu nine tails es un poke chip es justo lo que necesitaba genial ya llegué bill ya traje todo arrogaru conseguiste los materiales que necesitamos excelente entregó la bonguri púrpura y el poke chip hey viejos holgazanes estamos listos para la producción bien está hecho una cosita hermosa no crees ahora basta de tonterías esto es lo que vamos a hacer escucha cuidadosamente el pokemon que estamos buscando solo hay una persona en el mundo que sabe donde se esconde actualmente y el nombre de esa persona es shigeki el problema es por supuesto nadie ha visto al tipo durante unos 10 años por lo que sabemos podría estar muerto entonces cómo podemos encontrar a un viejo científico genético desaparecido sin tener ni idea de su paradero alguna idea Mewtwo sabría dónde está bingo viejo y por qué es eso cuando fusionamos nuestro adn los cinco para crear a Mewtwo creó algún tipo de vínculo psíquico entre nosotros y el clon quién sabe cómo lo hizo pero quedó claro bastante rápido que Mewtwo podía leer nuestros pensamientos y emociones con una precisión impecable incluso cuando estábamos lejos había un vínculo mental constante entre los cinco científicos y el pokemon recién nacido sospechamos que así fue como se dio cuenta muy rápido de que lo habíamos creado para la guerra y por lo que posteriormente se escapó vamos a ir por Mewtwo creo pero Bill estamos hablando de Mewtwo como diablos podríamos ah manténgalo ahí mi querido Fuji obtuve otra master ball genial la bola que te acabo de dar no es más que una pokeball estándar más poderosa no puedes capturar a Mewtwo sin su consentimiento pero Mewtwo lo sabe tal vez tal vez no ve a la cueva celeste y busca a Mewtwo lucha contra él y haz que te diga dónde se esconde Shigeki amenázalo con capturarlo si se niega a contártelo puede que nos odie a los humanos pero odia más que lo mantengan en cautiverio bueno entonces a la cueva celeste ok si sé exactamente dónde está vamos a ir por Mewtwo este capítulo entonces las reglas son reglas amigo hey dije que te mantengas fuera oh un entrenador fuerte pincer insecto no tengo nada contra este insecto y no tengo un pokemon de fuego así que odión será nuestra respuesta aquí genial de un solo golpe un quien sigues amigo yo creo que podemos contra él también de nuevo vuelo Arbok falló su ataque y vuelo lo derrota eso es genial ahora sí vamos a Poliwhirl y surfear velocidad extrema no nos hizo mucho surf quítate de mi camino entrenador ahora sí quítate de mi camino vuelo de nuevo cuatro veces débil al tipo volador y me envenenó robarás un pokemon claro que sí te robaré a tu pincer no no le pondré ningún apodo y estamos en la cueva celeste hogar de Mew Mewtwo que diga Mewtwo o Mewtwo dónde estás Mewtwo ya estamos cerca del Mewtwo 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 dónde estás hablando del diablo pudiendo ver esta cueva es mucho más fácil hola entonces has venido te estaba esperando Rocaru los científicos que te enviaron aquí quien pensó que mis poderes psíquicos se debilitaron con el paso de los años están tremendamente equivocados son más fuertes más afilados más letales de lo que nunca fui no tienes nada con que amenazarme incluso si la master ball que manejas pudiera funcionar en mi contra podría cortar tu brazo antes de que la lances pero eso me daría poco placer en lugar dame un atractivo contundente batalla pokemon justa y te diré lo que viniste a averiguar ok tenemos que vencerlo oh cuánto anhelo una batalla desafiante como un niño anhela la leche de su madre rogaru estos impulsos me dieron ellos hacen una década una eternidad sin embargo dignos contra quien enfrentar mis poderes latentes en guardia entrenador dame tu todo Mewtwo nivel 70 ok es buen nivel esta fuerte vamos crimen me pregunto que sucediera si ok la esquiva hiper colmillo ok es muy fuerte que me gane 20 niveles no es ningún chiste zumbido eso es efectivo de nuevo zumbido vamos eres mi única oportunidad aquí bicho super efectivo pantalla luz porque sigue intentando usar pantalla luz no tiene nada que me afecte o no tiene nada super efectivo sigue intentando subir sus defensas se acabó su reflejo y el veneno lo acabó eso fue mucho más fácil de lo que pensé bicho ganó mucha experiencia jajajaja sí sí eso es muy bien rogaru me has complacido mejor de lo que creía capaz te diré lo que quieres saber el pokemon que buscan mis creadores es el que ellos llaman la catástrofe él no es la catástrofe entonces él no lo es shigeki ves era un hombre viejo el día que dio vida a mí cuando esa guerra tuya por fin llega a un fin asqueado con miedo de todas las cosas que había visto huyó abandonó todas sus ataduras a su vida anterior como un científico lejos del ojo público para una vida tranquila y aislada con su nieta con la esperanza de que los demonios de sus fechorías no volvieran a perseguirlo nunca más jeje sí estos días lo ves shigeki ahí está es el viejo alcohólico es un viejo ciudadano de la ciudad veridian notable para sus vecinos solo por sus repentinas borracheras y tiene el hábito de mostrarle a los jóvenes que pasan cerca de él como atrapar su primer pokemon ese shigeki ok y ahora sabes dónde está ese horrorífico experimento fallido de bill si realmente deseas encontrarlo y capturarlo al fin habla con shigeki en la ciudad veridian él te dirá dónde está eso es todo rogaru déjame ahora para entrenar para mi próximo contrincante te veré entonces vuélvete más fuerte de lo que eres ahora ok vamos a ver al viejo entonces hey 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 joven necesitas ayuda para atrapar pokemon verdad ahora qué es eso hijo ah jiratina llévame sabía que este día llegaría tarde o temprano eso es joven mi nombre es shigeki aunque ha pasado una década desde que alguien me llama por ese nombre entra si quieres nunca se sabe quién podría estar escuchando bien bien después de todos estos años confrontado no por lance sino por el equipo rocket entonces bill te envió debería haberlo visto venir mi querido rocket yo te daré la información que buscas pero por favor mantén mi paradero un secreto yo tengo una familia que proteger me lo prometes sí entonces supongo que es hora de que salga a limpia ya conoces la historia supongo del proyecto Mewtwo bueno en algún lugar en medio de todos nuestros intentos fallidos para clonar a Mew se me ocurrió una idea brillante un día reorganizar muestras de los genes de Mew en un programa de computadora convencí a los demás para que crearan un pokemon de software similar a Porygon uno que pudiéramos programar para hacer exactamente lo que queríamos sería nuestra máquina de guerra definitiva pero un proyecto de ese tamaño con solo nosotros 5 es probable que haya errores en el programa creo que ya empiezo a saber que es la catástrofe va a ser el misigno sabía tanto pero no me di cuenta de la magnitud de esas fallas hasta que el primer espécimen estaba justo frente a nuestros ojos la catástrofe fue una abominación poderoso sí pero errático y fuera de control pareciera que su presencia en este mundo empezaba a corroer la realidad en sí como nada que jamás habíamos visto claramente era demasiado para manejar como probablemente sabes tuvo un escape violento gracias a que tenía mecanismos de seguridad en lugar para detenerlo el monstruo no llegó muy lejos antes de que lo inmovilizara y pusiera a dormir le dije a todos los demás que tenía todo bajo control cuando me dijeron cuando me preguntaron a dónde quedó dormida la criatura dije que no sabía pero la verdad era que lo sabía muy bien estaba escondida justo debajo de nuestras narices ahí está en ese tramo luego desactivaré los mecanismos de seguridad que lo mantienen inactivo vamos entonces no sé qué estragos podría causar esa criatura en la región entonces estás listo para capturar a la catástrofe rocket sí muy bien desactivaré el software que lo mantiene congelado que arcios te acompañe a través de tu televisión bueno ahora ve rocket vuela a la isla canela y usa surf a lo largo de la costa este captura esa vil criatura y deja a este asunto en paz de una vez por todas todo está en silencio es muy extraño ok esto está judido y este entrenador que puedo pelear contra él hola me gustan los shores son cómodos y fáciles de usar y tú soy yo hola Zora perdón por mantenerte esperando bienvenido al mundo pokemon soy rogo ok no puedo pasar lo buscaré entonces ahí está ok se trabó el juego ok ahí está inició sí es justamente lo que pensé mi signo mi signo nivel 50 es bastante débil buena basa super glitch eso no es tan fuerte rayo confuso ok mochila tengo dos master balls vamos vamos uno dos tres ahí está capturado mi signo ni siquiera es tan fuerte sí se va a llamar mira su imagen es una persona popó porque es una mierda de pokemon ¿todo se va a arreglar? sí genial genial rogaru sabía que podía contar contigo pensar que realmente estuvo frente a nosotros todo este tiempo realmente genial y ahora han jugado suficiente tiempo con nuestras vidas ustedes juveniles cuando vi a la isla cambiar de forma pensé que realmente todo se había acabado ahora terminemos con esta locura y vayamos a destruir esta bestia una vez y por todas estás loco viejo eso sería un gran desperdicio solo imagina el tipo de poder que tiene rogaru justamente en sus manos ahora mismo es una lástima que blaine tuvo que ir para pelear contra algún contrincante adentro de su gimnasio solo espera hasta que él vea esto eso es suficiente si todo lo que vas a hacer es mantener viva a esa bestia yo me mantendré lo más lejos posible que pueda tú dices que no te importa para nada la política Bill pero eres tan podrido como el resto de ellos hey eres ese rocket de la torre pokemon wow has cambiado acabo de escuchar unos ruidos muy extraños de aquí afuera pero estaba demasiado ocupado acabando con este viejo líder de gimnasio aquí pensé que seguramente tuvo que haber sido algún pokemon legendario o alguna otra cosa así que vine a ver lo capturaste rocket? demasiado mal para mi entonces podrías mostrarme como se ve esta bestia al menos no no puede ser yo he visto este pokemon antes pero fue hace mucho tiempo él no podria haber estado vivo que no tu? tu has visto a un misigno? eso es imposible donde? donde lo viste? habla ahora niño o pues no recuerdo de manera muy clara solo era un pequeño estaba en una área sótano bastante grande debajo del laboratorio de mi abuelo donde estaba haciendo un montón de experimentos de todos los pokemon raros que vi recuerdo ese tan extraño que área de sótano que área de sótano tenemos que ir al laboratorio de oak en el pueblo paleta lo antes posible estoy mejor sin el misigno creo es ese rocket de pelo rosa de nuevo nos va a saltar mantente lejos de este laboratorio pequeño ahora prepárate una última batalla antes de bajar a la guarida secreta cadabra nivel 38 de un hiper colmillo estuvo eso un hypno tiene pokemon psíquicos porque les parecen estos los mas inteligentes va a usar a su electro cambiaré a bestia se destruyó ahora patada doble y patada doble ese era su último pokemon si si te robaré un pokemon te robaré a tu a tu cadabra solo soy un ayudante y ahi se mi parte el profesor oak no le va a gustar esto te lo dejaré saber ahora uy saname por favor acabo de guardar se suponía que no saliera entonces tengo palancas para cosas como estas jaja entre los libros dijo que había pero detrás de uno hay un interruptor secreto lo presiono si quien no lo haría ahí está ok y aquí es donde seguiremos el próximo capítulo me estoy divirtiendo bastante la historia se está poniendo más interesante así que por ahora aquí lo dejaremos no olviden suscribirse al canal dejen un me gusta y comenten gracias por ver los veo a la próxima bye bye